Bienvenido a mi canal. Te doy las gracias por tu interés en este video. Disfrútalo tanto, como yo disfruté al realizarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para continuar con este trabajo, te agradeceré también tu apoyo, dando clic en el enlace que aparece en la descripción de este video. También me ayudas suscribiéndote al canal y compartiendo su contenido. Gracias.